La consejera visita la finca del centro que acogerá el nuevo centro de acogida y reinserción municipal. Avancen las obras en la nueva fase de la terminal de contenedores con la construcción del primer cajón de la ampliación. Concluye el No sin música con buenos datos de asistencia a este festival que habría generado un impacto económico superior al millón de euros según la organización. Un saludo, bienvenidos a Noticias Cádiz. Comenzamos este repaso informativo con estos titulares. En esta jornada de lunes 5 de agosto ampliamos nuestro sumario. La consejera de inclusión social y el alcalde han presentado el nuevo centro de acogida y reinserción. El proyecto cuenta con una subvención de la Junta de Andalucía de 1,2 millones de euros para financiar este nuevo recurso para personas sin hogar. El Ayuntamiento de Cádiz trabaja ya en el proyecto de ejecución del nuevo centro de acogida y reinserción para personas sin hogar. Se ubicará en el casco histórico en el número 6 de la calle Soledad en una finca que es de titularidad municipal tras ser expropiada hace más de 10 años. La consejera de inclusión social López ha visitado este inmueble donde se construirá el nuevo centro para personas sin hogar. La Junta de Andalucía ha concedido una subvención de 1,2 millones de euros para la transformación y dotación de este equipamiento. Será una realidad en Cádiz 1,2 millones de euros, 20 plazas que unidas a los recursos que ya ha puesto el Ayuntamiento a disposición y en los que está trabajando. Muchos de estos programas que ponemos en marcha se saca a la persona de la calle pero después lleva un acompañamiento que le ayuda a su inclusión sociolaboral para que pueda emprender de nuevo su proyecto de vida porque ese es el objetivo, que recupere su vida. Según ha explicado el alcalde, el nuevo centro de acogida contará con 22 plazas y trabajará además en la línea de la reinserción de las personas sin hogar para intentar que no vuelvan a la calle. Será un recurso para aquellas personas que puedan conseguir un cierto grado de autonomía e independencia con el paso del tiempo. Para ello se hará planes individualizados de intervención para conseguir la reinserción. Que haya también un servicio de acogida, un servicio más humano, un servicio más personal y poder conseguir que sea la reinserción y que tengan una mejor calidad de vida, eso es lo que nosotros estamos queriendo. Y este espacio para nosotros es fundamental, antes nos explicaban y es verdad que este edificio era un edificio municipal que en su día se expropió, una finca y bueno pues la ponemos a disposición, algo público, a disposición de lo público. El nuevo centro de acogida cuenta ya con proyecto básico y plan de viabilidad y con la subvención de la Junta de Andalucía que procede de fondos europeos Next Generation. En la misma línea de atención a personas sin hogar en la ciudad se ha apostado por mantener las 20 plazas en la pensión de la calle Soledad de forma permanente y en paralelo la reforma del albergue de Macías Rete. Más asuntos. El alcalde ha insistido este lunes en el trámite del expediente de cambio de nombre del estadio. Bruno García se reafirma tras la carta enviada por el gobierno central en la que se recuerda la normativa que se debe cumplir en cualquier proceso de esta índole. Desde el equipo de gobierno se ha señalado que se trabajará exhaustivamente en el documento para que se aporte toda la información necesaria para que se cumpla la ley. El regidor gaditano ha insistido en que se está actuando de buena fe a propuesta del Cádiz Club de Fútbol. Además el ayuntamiento sostiene que esta nueva modificación se realiza buscando siempre desvincular la marca Carranza con la figura del que fuera alcalde de la ciudad. Es más, Bruno García ha remarcado que se realiza la misma acción con el trofeo que el anterior equipo de gobierno no contempló. El expediente es bien elaborado, bien trabajado y lo actuamos de buena fe y no queremos generar ninguna polémica. Nosotros lo hemos dejado muy claro. Nosotros eliminamos el nombre anterior y lo convertimos en trofeo y en estadio Carranza, eliminando cualquier referencia personal. Aunando este sentimiento que nosotros creemos que existe y que yo creemos y estamos convencidos que existe. El Cádiz también lo cree así, que es ese concepto de memoria colectiva hacia el cadismo en los últimos de estos 70 años donde ha jugado el Cádiz, que es el Carranza. Por otro lado, adelante izquierda gaditana ha lamentado que el equipo de gobierno haya aprobado ese inicio de expediente para el cambio de nombre del Estadio Nueva Mirandilla. Para el portavoz David de la Cruz se está cometiendo un agravio con la memoria de las víctimas en la represión franquista a manos de Ramón de Carranza. De la Cruz ha añadido que además se está perpetrando una ilegalidad ya que se está incumpliendo la ley de memoria histórica y democrática. El portavoz de adelante izquierda gaditana ha asegurado que esta acción traerá consecuencias negativas a la ciudad. Y es que ha recordado que el Ayuntamiento ha recibido esa carta de la Dirección General de Atención a las Víctimas y que advierte de este incumplimiento de la ley. A juicio de David de la Cruz, el alcalde con esta apertura de expediente para el cambio del nombre del estadio se ha quitado la careta, dice, y ha demostrado que solo gobierna para su afines. Además, el portavoz de esta formación ha acusado a Bruno García de dejadez de sus funciones en una ciudad que a su juicio está cada vez más sucia, donde el agua está más cara, señalan, y no ejecuta proyectos importantes como el hospital, va al cárcel o la ciudad de la justicia. Ha cambiado el nombre por la puerta detrás, sin dar la cara, escondiéndose, y sin ni siquiera decir si está de acuerdo, si va a seguir adelante o si va a recular. La ciudad no está más sucia que nunca. La ciudad tiene demandas y necesidades mucho más importantes, como es la tasa turística, como es abordar el modelo de turismo, como es barcarse, como son los grandes proyectos de la ciudad, y nos vemos estancados y sumergidos en el cambio del nombre del estadio. Además, Ganar Cádiz ha exigido que las cuentas municipales prioricen la salud comunitaria. Han presentado alegaciones al presupuesto pidiendo el aumento de partidas para el alquiler social o el programa Bajemos a la calle, y han pedido la subida de la tasa de basura a las viviendas turísticas. Un reajuste presupuestario de cerca de dos millones de euros es lo que exige Ganar Cádiz, formación que forma parte de la coalición de adelante izquierda gaditana en las alegaciones que ha presentado a las cuentas municipales. La presidenta del partido local, Elena Fernández, y el portavoz de la formación, Antonio Vergara, han defendido un aumento para las partidas destinadas a la salud comunitaria. Piden subir el montante destinado a las ayudas sociales al alquiler por valor de un millón de euros con una subida de la subvención única. Sería actualizar las ayudas de vivienda con carácter retroactivo, es decir, las familias que la estén cobrando, que le aumente el porcentaje respecto al alquiler y, por supuesto, las nuevas ayudas. Además solicitan la mejora del programa Bajemos a la Calle, el servicio de psicología municipal o el plan de discapacidad en el centro Eduardo Benot. No es lo mismo bajarlos cada mes que cada semana, por lo tanto, bajemos a la calle, hay que potenciarla y así decimos en las alegaciones que se aumente. Estamos hablando de más de 30.000 euros. Para sufragar estos gastos, Ganar Cádiz plantea la subida a 20 euros de la tasa de basura de las viviendas turísticas o la rebaja de partidas destinadas a trabajos técnicos que, según la presidenta de la formación, están sin especificar. Estamos incrementando la tasa de basura en viviendas de uso turístico. Hay una cantidad de dinero en estudios y trabajos técnicos sin determinar, no sabemos de qué estamos hablando. Las alegaciones han sido ya presentadas en el ayuntamiento y serán debatidas en el Pleno Extraordinario del 9 de agosto. Les contamos ahora que la guardería Doña Poppy retomará su actividad habitual en su espacio de la calle Cobos en el mes de septiembre. Así lo ha informado la dirección del centro a los padres y madres de los alumnos y alumnas matriculados en este centro de primer ciclo de educación infantil. Según han explicado, actualmente se están realizando actuaciones para el refuerzo del edificio, además de otras obras de seguridad en la propia guardería, lo que garantizaría al 100% que la actividad escolar se pudiese retomar. El pasado día 17 de julio, la guardería tuvo que ser desalojada al desplomarse la cubierta de una vivienda situada en la segunda planta del mismo edificio. Con el fin de extremar su seguridad, tras el derrumbe de un techo en una vivienda de la segunda planta en Cobos 19, los niños y niñas fueron trasladados a la guardería municipal el pasado 19 de julio para finalizar allí el curso el pasado día 31. Y una información de servicio público, la avenida de Marconi reabre al tráfico tras la renovación de la red de pluviales. Aguas de Cádiz ha invertido 130.759 euros en la mejora de la red hidráulica en los barrios de Loreto y Puntales. El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de la apertura al tráfico de la avenida Marconi tras los trabajos de mantenimiento que han tenido restringido el paso de vehículos. Estos trabajos realizados por Aguas de Cádiz contemplaban la renovación de la red de pluviales prevista en el proyecto de reurbanización de los antiguos depósitos de tabaco. El presidente de la empresa municipal, José Manuel Cosi, ha asegurado que el espacio donde se ubica la antigua tabacalera está incorporando todas las instalaciones necesarias en la planificación urbanística, lo que implica una importante inversión en infraestructuras hidráulicas y eléctricas. En este sentido, se han desarrollado estos trabajos que suponen aumentar la capacidad del tramo de línea pluvial existente en el ámbito de la avenida de Marconi, plaza-campo de la aviación, garantizando el transporte de las aguas previstas a nivel urbanístico. La inversión total ha ascendido a la cantidad de 130.000 euros y ha sido financiada con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de la ciudad. Por último, el promotor del proyecto de las viviendas, ahora en construcción, también ha dispuesto la instalación de un nuevo colector de aguas pluviales. Seguimos con otros asuntos. El puerto de Cádiz pone a flote el primer cajón de la nueva terminal de contenedores. Ha sido fabricado en el dique Cujira y es uno de los ocho que formarán los 510 metros de ampliación del muelle de la Galeona. Nuevo avance en la construcción de la nueva terminal de contenedores del muelle de Cádiz con unas dimensiones de 63,68 metros de eslora, 24 metros de manga en el fuste y 20,5 metros de puntal y hasta flote el primer cajón de hormigón de la segunda fase. Ha sido fabricado en menos de 15 días en el dique flotante Cujira, el de mayor tamaño de los que operan en España, propiedad y acción a construcción adjudicataria de las obras. Es el primer cajón de los ocho que conformarán los 510 metros de ampliación del muelle de la Galeona. Cada una de estas unidades está formada por unos 6.063 metros cúbicos de hormigón y 524.222 kilos de acero corrugado. Una vez puesta a flote la unidad, el cajonero Cujira se prepara para iniciar la construcción del siguiente en un ciclo continuo que tiene previsto terminar en el mes de octubre. El dique flotante cuenta con una importante experiencia en construcción y ampliación de puertos, muelles, ensenadas y dársenas en todo el mundo como Barcelona, Brasil, Ferrol o en Cádiz. Destacar que fue a mediados del mes de marzo cuando la autoridad portuaria inició las obras de la segunda fase de la nueva terminal que supondrá una línea de atraque para buques de 1.100 metros y un calado de 16. También se implementará la superficie desplanada en 10 hectáreas, alcanzando un total de 40 hectáreas dedicadas al tráfico de contenedores. Las empresas auxiliares del sector naval rechazan que la política determine el reparto de carga de trabajo en Navantia salen así al paso tras la oposición y proposición no de ley presentada por el BNG en el Congreso para beneficiar a los asilleros gallegos. La Asociación Empresarial de la Industria Auxiliar Naval, que pertenece a FENCA, ha denunciado la injerencia política en los criterios de reparto de las cargas de trabajo en las plantas de Navantia a nivel nacional. Todo después de que los nacionalistas gallegos presentaran una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para reclamar privilegios para las factorías del norte. Para la patronal que representa a las empresas auxiliares, los criterios de distribución de cargas de trabajo y de creación de empleo deben estar vinculados a las capacidades de cada planta y sus potencialidades. Nuestra discrepancia de que se intente utilizarnos para sacar un rédito político turbio que no compartimos desde el momento en que surge la propuesta, que haya sido admitida la PNL todavía nos parece de más rechazo. Nos parece que no es admisible, sobre todo teniendo en cuenta que Navantia es una empresa pública. En este sentido, denuncian desde FENCA que la propuesta admitida como PNL enfrenta a trabajadores y empresas de Ferrol, Cartagena y Bahía de Cádiz. Una cuestión inadmisible, según insisten, por cuanto Navantia es una empresa pública que no debe confrontar entre territorios. Continuamos con más temas. Fiesta homenaje al Café Unicornio de Cádiz por sus 40 años abierto al público. Su clientela, amigos y familiares han realizado esta celebración para reconocer esa larga trayectoria de este negocio emblemático de la ciudad entregado al arte desde sus inicios. Hay fechas que son redondas y que merecen un homenaje, la mejor compañía. Cumpleaños feliz, feliz y seamos todos, cumpleaños feliz. Abrió sus puertas en el año 1984 de la mano de Josu Ramos y María Jesús Garrido. Y desde entonces hasta la actualidad, el local ha acogido un ambiente tranquilo y dedicado al arte y a dar visibilidad a las obras de creadores en nuestra tierra. Un punto de encuentro de artistas que continúa y que ahora, junto a sus clientes, familiares y amigos han querido reconocer el trabajo y la larga trayectoria sociocultural de este Café Pub. Un cálido homenaje por este 40 aniversario que recibió sorprendido el actual propietario del unicornio, Pablo Ramos. No solamente son 40 años, es cuando se hizo la fiesta, es en los recuerdos de todos los que vinieron, que son gente de cierta edad que han venido desde los años 80 y han venido mucho y son parte del unicornio, son la familia del unicornio. Y es por eso también, no solamente son los años que hemos hecho, sino eso, la familia que ha venido, porque para mí es la familia también. Medio centenar de personas se reunieron en la calle Almilcar Barca en uno de los espacios más míticos y emblemáticos de la ciudad, Historia Viva de Cádiz, para celebrar 40 años de entrega al barrio y al arte desde su nacimiento. Una de sus señas de identidad y una actividad que no ha abandonado desde entonces. Pues muchos, el que ya no está con nosotros, Manolo Virella, y pensando por, no sé, fotógrafos, pintores, desde los años 80, 84, muchos, muchos han pasado. Son muchos los momentos y estampas vividas en estas cuatro décadas de historia en el Café Unicornio de Cádiz, que recordaron con emoción y que se ha querido plasmar en postales y fotografías que ahora adornarán las paredes del pub. Unos inicios marcados también por ser el primer local de la ciudad en el que dos hombres se comprometieron para construir una vida juntos. Fue la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en la capital. Un enlace que supuso un antes y un después entre los gaditanos. Según los responsables del negocio, la base del éxito del Café Unicornio se basa en la relación de servicialidad y respeto entre el cliente y el trabajador. Una filosofía que se mantiene intacta a día de hoy, además de la famosa tarta de chocolate elaborada por Pablo Ramos, que sigue siendo uno de los puntos estrellas del establecimiento. Lo que procuramos es eso, no meter prisa, hacerlo despacio, con cariño, y como si cada persona fuera la única que viene aquí a tomar una copa. No es un número más. Cada uno que viene procuramos como le gusta, en fin, cuidamos mucho eso. Este negocio ubicado en pleno paseo marítimo de Cádiz se suma uno de sus retratos más especiales, marcado por todo el cariño y afecto de su clientela y familiares que no quisieron perder la ocasión de apoyar y de rendir homenaje a dos amigos profesionales del sector hostelero gaditano comprometidos con su labor y con la atención exquisita y personalizada. Y la Comisión 8M Cádiz realiza un acto reivindicativo a pie de playa para concienciar sobre la violencia machista y alertar del repunte de víctimas por esta lacra en las últimas semanas. Ante la atenta mirada de bañistas y visitantes, los colectivos integrantes de la organización y otras asociaciones feministas de la provincia hicieron un recorrido por la playa Victoria recordando los 14 asesinatos cometidos en 16 días en nuestro país. Alrededor de medio centenar de personas participaron en esta performance bajo el lema El machismo no se va de vacaciones, una marcha que discurrió hasta el hotel Playa y posteriormente se desplazaron a la plaza Anaurantes donde se procedió a la lectura de los nombres de las mujeres y menores víctimas de violencia de género. Desde la Comisión 8M Cádiz piden no bajar la guardia este verano frente a la violencia machista y exigen más recursos para prevenir esta lacra. Vamos con la información deportiva mejoría y empate del Cádiz ante el Burney 1 a 1 Roger Martí adelantaba a los amarillos y Foster igualaba para los ingleses en el encuentro disputado en el Antonio Gallardo de Arcos de la Frontera. Cádiz Club de Fútbol y Badley Football Club igualaron uno a uno en el amistoso disputado en el municipal Antonio Gallardo de Arcos de la Frontera. Paco López presentaba un once que apunta a ser la base del equipo que iniciará la liga ante el Real Zaragoza el próximo viernes 16 de agosto. Oportunidad para Musa de Acaté recién llegado de los Juegos Olímpicos representando a Mali. Los amarillos mejoraron su versión con respecto a encuentros anteriores ante un rival con mayor potencial especialmente en el primer acto. Roger Martí adelantaba al conjunto cadista en el minuto 19 ganaba la posición en el área a la salida de un saque de esquina y cabeceaba muy ajustado su remate para abatir al lucky. Una acción individual de Odobert minutos antes salvada por David Hill sería el bagaje de los ingleses en el primer acto. Tras la reanudación y marcado por los cambios bajaría considerablemente el ritmo del partido. En el 53, Foster con una gran ejecución desde la frontal superaba a David Hill para igualar el choque. Brian Ocampo jugaría media hora y disponía de los primeros minutos del periodo preparatorio. Aunque la aportación del uruguayo fue discreta al igual que la de los compañeros que suplían a los titulares. Nuevo encuentro y reparto de minutos que acerca al equipo al inicio de la competición con mejores sensaciones. El equipo descansará este lunes y regresará al trabajo en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz este martes a partir de las seis y media a puerta cerrada. El miércoles se medirá el Real Betis Balompié en el municipal de la línea a partir de las ocho y media. Más deporte, la Liga Maffre de Tenis y Playa pone el broche final con la entrega de medallas en el Cádiz Arena. La competición se ha celebrado durante el fin de semana en la Playa Victoria. Más de 150 participantes han pasado por la arena para competir en este torneo que de nuevo ha vuelto a la ciudad. Así han ganado según las categorías Dani de Canarias y Laura, campeona absoluto femenino. Lola y Alba Guadarrama de Barcelona han sido las campeonas de consolación absoluto femenino. También se han alzado con campeonato sub-18 femenino Laura y Dani de Canarias siendo Samu y Pablo subcampeones del sub-18 masculino. María Martínez de Melilla y Samu han recibido el premio de campeonas en categoría mixto y Laura Jiménez ha resultado ser campeona. Subcampeona, disculpen, individual femenino. Vamos con la previsión meteorológica. Iniciamos la semana con temperaturas superiores a los 25 grados en Cádiz, temperaturas frescas en estos primeros días de esta semana y seguimos también con viento de poniente. Ampliamos la información del tiempo en el siguiente vídeo. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con nubosidad matinal y tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 29 grados de máxima y los 20 grados de mínima que registrará Puerto Real. Los vientos serán del sur rolando a oeste en el litoral. Para la provincia se esperan brumas en el estrecho a primeras horas del día permaneciendo soleado en el resto. Las temperaturas mínimas en ascenso costilarán entre los 37 grados de máxima Dolbera y los 19 grados de mínima en Algeciras. Los vientos soplarán de poniente y del suroeste. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. Más de 15.000 personas se dan cita este fin de semana. El Festival No Sin Música celebra su décima convocatoria en su nueva ubicación. En el Molle Reina Victoria la cita musical del verano en Cádiz hace balance de su décima edición con la reducción de a tan solo dos jornadas y el cambio de escenario. El Festival No Sin Música celebra los 15.000 asistentes en este 2024. También la organización habla de un impacto económico directo de más de 1,2 millones de euros para la ciudad con el atractivo de cabezas de cartel como Coque Maya Los Cigarro Marlon Álvaro de Luna Carlos Tarque El Canca Carlos Sannes y Chinova. También en la fundación Cajasol Stay se pudo disfrutar durante estos días de música con identidad propia. Desde la propia organización se ha destacado un año más el espacio marco inigualable para la celebración de un evento de estas características. En ese sentido el muelle será de nuevo el escenario del ciclo Música del Mar el próximo sábado 10 de agosto con el concierto de Andy y Lucas. Y seguimos hablando de música porque el balcón del Ayuntamiento de Cádiz y el Castillo de Santa Catalina han servido de escenario excepcional de estos días para el inicio del Festival Patrimonio Flamenco. La Cantadora Argentina inició los conciertos en la Fortaleza junto a la Caleta presentando un espectáculo que enamoró a un patio de butacas completo. El festival se seguirá desarrollando hasta el próximo 11 de agosto. El Festival Patrimonio Flamenco ha comenzado su edición 2024 con una de las grandes voces de este cante la de la Cantadora Argentina. La novense colgó este sábado el cartel de No hay Billetes en el Castillo de Santa Catalina en el primer concierto de este ciclo que finalizará el 11 de agosto. Argentina presentó su espectáculo Los Vientos que a mí me traen en el que también introdujo cantes propios de la tierra haciendo así un homenaje a la Perla de Cádiz en el año del centenario de su nacimiento. La cantante acompañada de José Quevedo Bolita y Francis Gómez a la guitarra los mellis en coros palmas y jaleos y José Carrasco a la percusión ofreció un recital de sobresaliente. Un festival que tuvo como preludio la recuperación de flamenco en los balcones. El balcón principal del Ayuntamiento de Cádiz sirvió el viernes de escenario para que Morenito de Hillora y Samara Montes al cante el niño de la leo a la guitarra y Adelila Mojarrita en las palmas inundaran de los diferentes palos del flamenco la plaza de San Juan de Dios. Y flamenco regresará a los balcones este martes en la calle Santo Domingo a partir de las 10 de la noche con Susana Romero y Eloy Martel. Este lunes será el turno de Lin Cortés con un espectáculo de flamenco fusión en el castillo de Santa Catalina a partir de las 10 de la noche con el que rendirá su particular homenaje al flamenco desde su enfoque musical. Cerramos este repaso de la actualidad este lunes y con este espectáculo flamenco despedimos Noticias Cádiz ya saben que pueden mantenerse informados en nuestra web y en los diferentes perfiles de los canales de Onda Cádiz gracias por su atención adiós Tienes tu mujer en la gracia divina sobrando de rosa y de clavelina Placita Chica de Caim la tierra del azadero nunca te falta alegría aunque no tengas dinero si yo pudiera tenerte conmigo va para la mía puedo jurar que mi cara es por todo el mundo no dejaría en esta ciudad de plata lo más hermoso de Andalucía en esta ciudad de plata lo más hermoso de Andalucía en esta ciudad de plata lo más hermoso de Andalucía